Oye, ¿verdad? Chodon, ¿qué pasó con lo de Eufonia? ¿Ya murió, no? Ya acabó. No sé si hubo más que dos o no, pero... Es que está bien, pero... La próxima vez... Peguimos uno, pero nos ponemos a dos juntos. Sí, eso es lo que le falta. Un team. Es que es imposible que... Ahí estamos los... En cinco momentos no teníamos tiempo de reunirlos, y morimos todos solos. Sí. Estábamos literalmente al otro lado del mapa cada uno, en cada esquina. Pero esto de puro streamer, lo que contestas todo el mundo, es todo gold. Imaginen un evento de sweating o... Algo así. Pero con cualquier cosa que encuentras, es a Steam, ¿no? Ok, go. Vamos, go. Bueno pues, boludo. Sepea, si haces menos de cinco kills, no eres tier ese. ¿Ah? Si haces menos de cinco kills, no eres tier ese. Vale. Reto aceptado. Aunque voy a morir aquí, seguramente. O sea, es que es muy fácil caerse. Preparados, preparados, preparados. Vale, vale, vale. Preparados, preparados. Uy, esto no lo he llegado a usar. Venga, sepea, se ha dejado a hacer speed bridge. Suerte. No hay nada. Ojo, se vea, se vea, se vea. Está volando, está volando, está volando. Increíble. Joder. Joder puta. Mátalo, mátalo, mátalo. Mientras que yo lo teo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Igual está volando. Igual está volando, está volando. ¿Cómo hacen eso? Uh, dos lebits. Que nada se ve como un pendejo, güey. Está solo, eh. Se pesaron. Mátalo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Lo tengo ganado, lo tengo ganado. Mira, lo tengo ganado. Muere, maldito. Oye. Te he matado. Lo voy, 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 voy. Lo dejaste a muy poca vida, eh. Joder puta. Vuelve, vuelve. ¿Se mató? Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí está. Bien. Llegué para lucear. Llegué un 4 de cuero. A ver. Información muy útil. No hay nadie. Uh, puedo volar uno. No, no. Estaba un click, gente. Hay un man full diamante. WTF. Oye, de verdad. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Va a pelear encima, va a pelear, va a pelear. Vamos. Hay que pelear, hay que pelear. Ya la va. Corrala ahí. Eh. Hola, mierda. Un Chris. Estamos esperando aún abajo, eh. Vamos, vamos. Mato el full diamante. Vale, vale, vale. Ahí está. Bullying, 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 bullying. Por full diamante. Se va, se va, se va. Dos, se va. Dos, se va. Dos, se va. Acá hay más, acá hay más, acá hay más. Vamos con cepas, vamos con cepas. Es el pepper versus full diamante. Sí, 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 sí. Estoy, estoy, estoy. Uh, lo papeas. Sí, lo papeo, lo papeo. Sí, lo papeo, lo papeo. Se va, se va, se va. Se va para arriba, se va para arriba. ¿Cómo sube? Se tiene un montón de vidas. Vale, ya está, ya está. Lo tengo, lo tengo. Ay, hay tres, amanez conmigo. Chisumar, estoy... Hola, miercoles. Venga, venga, ¿dónde estoy? Venga, venga, corre, corre, ya. Serp está con uno. Se murió uno, se murió uno, creo. No. Se va, es contigo ahí otro. Se murió. Se murió. Y ahí se le gana, salta un puñete, un puñete, un puñete. ¡Noooo! ¡Uy, madre, me mata! Casi me salas. No tengo nada. Yo soy muy pobre. Uy, no, todo. No, se me murió. Es un diamante. Pick. Pick, se llama. Pick, pick. Pick me. Está abajo de pina. Si tiene salto, puede. No aprovechamos. A la verga. Sí, sí. ¡No! Mira, mira. Es que pega así, pega así. No va en coña, pega así. No falla, no falla. ¡Ah! No falla. No falla. Es que no falla, no falla. Es que tiene power 1, power 1 tiene. Es realmente bueno, no pasa nada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es humano. Cuidado. ¡Hala, verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Es listo! ¡Uh! ¡Vale! 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 ¡Que mucha sea, eh! Increíble. ¡Sureo, sureo, sureo! ¡Ah, eh! ¡Sigue teniendo, sigue teniendo eso! ¿Tú? ¡No tiene más! Sí tiene más. ¡Hola! ¡Madre! ¡Otro más! ¡Tiene más, tiene más! ¡Uno cae! ¡Tiene tres! ¡No! ¡No, este pasé! ¡Cómo se venía tan raro! ¡Sale de tu casa! Él le puso, ¡Sal de tu casa! ¡Sale tu casa, jefe! ¡Sale tu casa! ¡Sale tu casa! No, ¿dónde quieres? ¿Estás loco? ¿Por qué tiene tanto? No, no, no. Los cofres son simétricos en el mapa. Si sabes que uno tiene dos levits, puedes farmear los levits. Oye, pero consiguieron rápido el diamante, ¿no? Bien rapidito. ¿Dónde está? Con la espada de tierra al final. No, hacia la derecha. Enseñanos cómo vas de aquí a aquí rápidamente. Vale. Atentos, eh. Atentos, 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 atentos. Ah, en un segundo. Pilla este cofre, haces así, haces así. F***. ¡VEMON! Siempre... Me puso bloque. Me puso bloque. Me puso bloque. Tiene enfada de diamantes. Estás traumado ya. Cuidado, 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 cuidado. Retirada, retirada. 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 Quedamos los dos. Estaba colocando el bloque para que salte y se cae. No sé cómo no morir la verdad. No, que lloran los dos. Ay, Dios. Y ya, ¿dónde? Anda, ataca. TPC uno, dos CPs. 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 Ok. No, pero morí. No, morí. Es que estaba poca vida. Me estaban fucuseando, literal. Te voy a venir a salvar. Creo que da ese, eh. Ok, ok. Una puta, eh. Malo, malo. Tomas flash hasta... Sí, espalda de donde? Por ahí tiene que haber una, eh. Ok. Vamos a jugar bien, vamos a jugar bien. Uh, es para splash de daño. No. ¿Y eso? A ver esos cofres. Hay muchas cosas randoms. Sí, pero lo perdes. A lo mejor hay una espada de 20. Ahí está, ahí está, ahí está. Se lo va a ver, ¿no? Espera, ya está, ahí está. Vale. Ah, quiero comer, déjame comer. Espera, espera, no se nos va. ¿Estás listo? En tres. En dos. Te está esperando literalmente. Te está quitando el stream, hijo de puta. No. Sabe que está bien. Ya. Ya echamos la racha, la racha, la racha. Oh, buena. No. No. Oh, con su propio creeper. What the fuck? Todo ha calculado. Adiós, puta. No, queda otro. ¿Dónde? Para. ¿Dónde? A ver. No sé. Voy a esperar en este que me hagan cuenta. Antes de saltar con el Weaver. Vamos. Eh, señor cinco. Let's go. Ojo, cañón de en tres. Mmm, casi. Qué buena, Chalune. Qué buena, Chalune, pero yo te maté. Así que cáñate, chúpame la verga. Uuuu. Qué pasó, Chaluncito? Es que desde que fui a la equipa a un dos más basado. Desde que... Bueno. No voy a decir nada. Desde que... Desde que te domaron en Colombia. Desde que... No. ¿Eso es TikTok? No. ¿Cuál, cuál? Ah, no, no. Ah, vale. Creo que sí. Empezó. El del rap, no. Voy, 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 voy. Están mirando TikTok mientras no juegan. Qué es eso? Vamos a sumar y cambiar un... ¡TikTok! ¡TikTok! Está ahí un equipo chitado ahí. Equipo de mis mods. El equipo de tus mods es... Vamos con serpios mejor. Uuuu. Se muero. Cambiaron Instagram. Sí, he visto. ¿Cuál se me anunció? ¡Ay! No, me mataron. Me apareció por la espalda. ¡No! Explotó instant. What? No, es que se acertó. Explotó a él, pero... Nah, qué mala suerte. Vamos, serpios. Véngate. Vale. Qué feo, qué feo. Vale, gente. Ya llegó. Ya no tengo team, así que no estoy nerfiado. Nah, está... Está serpios, está serpios. Ah, vale. Ah, está serpios. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Sí, aquí, mira. Oh, le está rushando serpios, sí. Eh. Uh. Bueno. Uh. Es que... Bueno. Tenía paja. Muere como un chai. No. No, serpios. Jajaja. Ahí. A eso me refiero como nerfeo. Uh. 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 Serpios. Tírese. No, este está... Siguiendo. No. Se lo sé. Uy, qué exagerado. Estos huevones. Bro, what the fuck? Serpios. Entero. Solo ganas serpios. Serpios. Así que no se preocupen. Me metió a su creeper, pero... Me metió a su creeper mientras... Abrí el cofre, eh. Juego. Oh, oh, oh. Se ven. Se ven. Se ven. No podía. No podía. No podía. La gran strat del tiro este. Nooo. Es que tiene espada de diamante, hijo de puta. Se cayó. Tengo un... спuga de mi too. El buscar, estaba, que listaba. Es uno con el 4 contra el uno con el 2. Está que te sube el pulgar. Casi, casi, casi. Guadá, guadá, guadá. Unoo, uno. Ya. Uh. Buenísimo. Sigue vivo, sigue vivo. No es un duro de matar, eso. Da un golpe, da un golpe. Sí, está. Está abajo. Si me matas, tengo que ganar aquí por cuatro, ¿eh? Sí. Pero confiamos. Mata, mata, mata. Me sube, me sube. ¿Pero dónde? Más abuso. Abajo tuyo. O sea, pero... Mira, mira, en el bloque morado. Bloque morado. Bloque morado. Abajo. ¡Abajo! ¡No! ¡No! ¡Peso pluma! ¡Pero cabrones! WTF. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡No! ¡A la altura! ¡No! ¡A la muy vago! ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡El real duro de matar! ¡A la madre! ¡Sobredidio! Es pesado, aunque quieres matar y no mueven. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Como estoy tan nervioso! ¡Ya lo rodearon! ¡Ya lo rodearon! ¡Ya pucha! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Con sube! ¡Suebe! 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 ¡El real rank! ¡El rank ese! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Bro! ¡Mira eso! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ganaste! 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 ¡Ganaste los 3! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! ¡Es que! ¡En serio! ¡Poio! 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 ¡Si! ¡Muy bien! ¡Es feo! ¡A Saturno le encanta! ¡Hace mucho tiempo no juego! ¡Tengo que entrenar! ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Tranquen 2 días! ¡A ganaste 2 días! ¡Tranquen 2 días! Me habéis controlado el día ¡Tranquen 2 días! ¡Pam! Llego con Chochochó así que todo bien ¡Vamos! ¡Vamos! Toma los cofres de abajo Uy, una de vid nice Oye, espada A ver, acá hay algo TNT, pucha madre A ver, vámonos guardados Vámonos pa'l centro Cuidado, cuidado, pón bombas Cuidado, arriba Alá, a ver, cuántas bombas Está con yo, está con yo Está con yo Está con yo Un golpe, un golpe, un golpe Ahí está piel, está piel ¿De dónde vino ese? No sé De arriba, de arriba Está arriba, está arriba Tengo pantalones por aquí Estoy, pero estoy alguien Porque está bajando, está bajando Cuidado Estoy con yo, estoy con yo Vete, vete Vale, vale Falta nadie ¿Hay uno más arriba o cosa mía? Baja otro, baja otro, creo Hay más gente arriba, más gente arriba Cuidado, coño Vale, salta, ahí, ahí Bien, bien, bien Vale, bien Está bajando, está bajando Lo dejé, lo dejé para ustedes Los atraje Ahí, 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 otro más arriba Ahí, otro más arriba, ahí, otro más arriba Dios, está miedo todo ¿Qué está pasando? Sí, sí, lo veo Voy, voy No dejan de llegar, ¿no? Por favor, toma una foto No Cuidado, cuidado, no me acerco ¿Te has caído tú, Dari? Ah, no, está vivo No está, tomo una foto No sé Está ahí abajo No sé cómo estoy vivo todavía No sé cómo estoy vivo todavía No sé cómo estoy vivo todavía Son team eso, son team, son team, son team Son team, son team, son team, son team Están, están luchando, están luchando Tenemos que ayudarlos Tep, tenemos que usar tu skill, ¿qué dice? ¿Mate uno? ¿No? ¿Esto está igual? Aquí hay uno, aquí hay uno What the fuck? Están, están, están Me movió por alguien porque me tiraron algo Está el borde, está el borde Va de abajo hasta arriba No, pero está para acá Bueno, no sé También hay área de altura O sea, de... Fuuu Juego Oh, lo hice caer ¿Los cayó? No, les cayó, no Está igual, está igual Está igual, está igual Ay, la puta madre No tenía nada Es muy pesado, tío Lo dimos todo Fue con... Serpia A la verdad, el cofre lo veo es legendario Venga, venga, que hay mucha gente buena aquí ¿Dónde están? Ah, están muertos Jajaja A la madre, cuatro Ese es Steve, me ha acabado Se muere, se muere Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás A Serpia le caen Dos, tres No, no Se van Se van, se van, se van Se van Si, las partículas hacen mucho daño Pero algo muy bien tirado, creo, igual A ver Bueno Hay gradas, hay gradas Quedan dos contra dos Así que Lo dejo todo en sus capaces manos Te vamos a tener T Confío, confío, confío ¿Una muerta? Que se muerta Nooo, no estaba nada ese Oh no WTF Oye mucho Nooo El área encima, ¿no? Si encima del área Oh, de los papás, de los papás Ojo Ojo Ahí está La papiada Más garreado por ti A la madre Bueno, por ser presion Ya gente, si viene la racha Ah Más garreados han venido Tremendo Es que me detuelo Ahí está, ahí, ahí Ahí está Bien, 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 bien Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, gente No puede hacer nada con la del TDS Qué bueno Luego serpias en directo Se queda en el vacío Esa es para la primera solo Pa 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 K.J.: No me troleaste K.J.: No, no, nadie puso bloque mentiroso K.J.: Me troleaste dice K.J.: Pusiste bloque no te gusta K.J.: Que acabo la racha K.J.: Yo no fui eh K.J.: No, 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 vamos K.J.: Se acabo la racha dice Andoli, creo que fue el fuego K.J.: No fui yo, obvio K.J.: Mira mi string tígale K.J.: Casi me cae K.J.: Klim, saca Klim K.J.: Buenísimo K.J.: Ok sigame, sigame matamos a tus verdes Voy Estan pegando, están pegando, aprovechamos Gente, donde estan? Ah vale ya lo vi Vale, nació uno No, si, si es Ah, mi flash, mierda Vale, vale Hay uno acá abajo creo No caigo, no caigo No caigo, no caigo No tengo nada de armadura Le caemos, le caemos Tiene nada ¿Donde esta? Un huevo Sube, sube, sube Tiene ponte al diadonte, levantamos Me pongo mi carne Y vamos Me muero, me muero, me muero ¿Cuantas fechas tendra? Me gusta que corre, pero voy a agarrar la cabeza Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahí está, está en el centro y No mueves ¿Se han matado o no? Uff, voy a hacerlo también Vamos para el medio, vamos para el medio porque viene el arión Corre, corre, cara Corre, cara Ahí no Oh, están pegando, aprovechamos Oh, buena, buena, buena No hay Pero estos tíos son dioses Seguimos, seguimos, seguimos Suban, suban, suban ¿Cómo quedan? No caen muchos, no caen muchos Vamos para serpias, tíos, para serpias Nooo, para que no digan que estamos carreados Muere, muchach Uy, tengo una espada de diamante Recién me entero Vamos, vamos, vamos Buena Buena Ese, ese, ese Buena Buena Queda otro Pero madre mía, Anthony Se está peleando con Manjerico Manjerico, la acaba de matar a Anthony Ahora de Darick y Shadown están siguiendo a Manjerico Vamos a ver cómo queda porque es el último Este tío es completamente el último Va a subir por las galeritas Y vamos a ver qué ocurre, qué hace Shadown Y Shadown también tuvo por las galeritas Sí, Darick va con los bloques Uh, se ha quedado la actividad Darick va a seguir Vamos a ver si le hace un combo y lo combe a él Tranqui, tranqui Oh Me he caído Pero huela, huela, huela Vale, 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 vale Estos tíos son dioses Estos tíos son dioses Madre mía Ok, subimos, subimos Que el borde nos va a joder después ¿Tiene una flecha? ¿Tiene bomba o algo? No sé si tiene... Tiene flecha, tiene flecha Juego ¡Ay, el área! ¡No te busques ahí, no te busques ahí! ¡Ay, no mames, weón! No tiene nada Vale, vale, vale Ah, parece Sibel Escafoli Se te asoma, eh ¡No! No, el borde Gente Es 3v1 No, 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 no ¿Qué te fichas antes? 3v1 Serkan se hace 3v1 Al revés Jajajaja Es de Serpias Reencarnada ahí Es de Serpias, no? Actualmente ¿Por? Nos mata a todos Y... Vamos a la posca, vamos a la posca Que es simples, si Serras no mueren, ganamos Claro Ya, por favor Cubran a Serpias No le pongan bloques No le pongan bloques No le pongan bloques Por ti, Anthony ¿Me haces esa hueá, eh? Ajá No, este mapa... Este mapa ganamos 100% eh Vale, vale, vale Mucha huevada Mira, este mapa yo lo tengo memorizado Protegemos a Serpias Si, si Atentos Cubrimos Leo el futuro Leo el futuro Lo vamos a ganar Leo el futuro Ah, lees el futuro Ajá No te caigas, Serpias Por lo que más quieras, no te caigas Jajaja Háganse los puentes Es mi counter, eh El caerme Realmente... Te caes Serpias, feo Si me muero Ya estamos Oh, hay fulgante ya A ver, a ver, a ver Por aquí Algún loot de esto ¿Gente arriba? Ah, sí, un verde Un verde Un verde Un verde Sí, sí Está a uno 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 Subman, el crack Lo mató Uy, se ha quedado A un corazón ¿Tengo un espalante para alguien? ¿Estás bien? Eh, yo quiero Yo no tengo, yo no tengo Pero puedo verlo Gracias En sus manos Es este De negro ¿Alguien te levitar? Para hacer el puente No, no murió ¿Dónde está? Ah, vale Vale, te levitar, eh Lo cojo Ojo, ojo, que hay tipo con flechas No hay miedo Ese de ahí, ¿no? Casi, casi, casi Que no querían tirar No, no pongan bloque No pongan bloque No pongan bloque Ahí, 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 ahí Pelea, ¡ojo! Como hombre Es un cobarde Acá hay otro al fondo Vamos Nos llevamos juntos Ahí Vamos a pasar un segundo Cobarde Acá abajo Acá hay un rojo Hay un naranja Eh, igual Aquí, aquí están los coales Mira, ve este Cobarde Se murió Se murió Mira, aquí más Otro más Otro más Eh, coge el co... El cofre en medio El OP? Uy esperame que me burro siempre en mi vida Si, si Tienen pantalones a veces Aquí hay varios, hay varios Están pegando a todos No, seré geno No Vale, voy con vosotros Ahí, lo matan, lo matan Ahí lo acargaron Dale, dale, dale ¿Tienes pantalones que te sobre? No, tengo de cuero nomás Ah, yo tengo de hierro ¿Alguien quiere? Mira, le golpeo El rap Vamos con sepias Por la espalda Tengo una hecha de diamante Lo mote, pero tiene diamante No A mi no me gusta la hecha de diamante Voy por otra parte Voy por otro lado Mucho atentente Lo escorralamos ¿Los escorralamos? Vale, 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 vale Ahí caemos Ah, no Comía de armas Estoy con dos Mántalo, mántalo No, me escorralaron ellos a mi Uno menos, uno menos No Me escorralaron ellos a mi 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 Matando a algún QS ¡Vamos! 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 Arrasamos el lobby, gente ¡Vamos! 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 Me cagamos con las zonas A la verdad ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Primero puesto, Madri! No mames, voy a tomar foto e inmortalizarlo ¡Vamos! ¿Dónde sale? ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, verdad ¿Qué? No way ¿Y Serpias? ¿Eso es por daño o por kills? ¿Por kills? ¿Por kills? No sé Por kills, ¿qué? Serpias jugó en el seto de Daric ¿Qué jugó? Serpias jugó en el seto de Daric Por eso... Ah, lo cambiamos de... Personaje ¡Vamos! 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 Vamos, 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 gente Esa es la nuestra Uh, es que la primera te va a ser God Porque en el Endgame Has sido, matar a todos de una Si, 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 te iba, arrasamos No, si hubiera habido Endgame Creo que perdíamos No No Yo soy malísimo en el Endgame Y en el Early End Y en el Middle End Esta fecha Ok, vienes que ganarles Tengo creepers, no dudare en usarlo Creo que tengo a mi mismo el creepers Lo hice yo Hay dos teams, no un team solamente Os espero porque están todos ahí mirando Vete, vete Vete, vete, vete Aquí si me muero Oh la madre Corran No me sensación What the fuck Quírate, quírate Pégale Ay no Me huyeron, me huyeron Me huyeron Me huyeron, me huyeron Un bloque creo Pan, no hagas nada Vale No ese no, está huyendo Pan, aparta 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 Pan No 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 Estaba tan No 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 Aquí arriba, a lo mejor. Voy con Dariq. Sí, sí, ves. Ok, subimos, subimos, subimos. Yo, gente. Ahí, ahí, ahí todos, ahí todos donde estoy. Vamos, se pueden pirar. ¿Estamos, no? Tengo, tengo, tengo ese, tengo ese. Porque tengo una hecha. ¿Estás bien? Me quieren caer, me quieren caer. De hecho, ya me cayeron. Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo. Oh, la mierda, es un equipo entero, eh. Ah, ahí están todos. ¡Nooo! Quiero matarme en el aire. Me vieron en el aire. La venganza, la venganza, la venganza. Vale, bien, ¿no? Buena, 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 buena. Otro. Ahí está, ahí está, ahí está. La real venganza. Al último, al último, nooo. No mames, estaba como tres. Voy, voy, voy. Nah, con la hecha tienes ventaja. Salió de ganada. Ah, ya lo mataron, ya. Ya lo mataron. Hay dos ahí. No queda casi nadie, quedando que voy tres y ya está. Y uno, malo. Estos son solos, esos dos. Y para hacer pies es uno versus uno. No, 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 no. No, no, no. Equipo de tres son los Aqua. Quedan en equipo de tres, Seripio se escucha uno versus uno. Si siempre se va a apagar todos y luego el equipo de tres. Exacto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, están arriba, están arriba. El equipo de tres está arriba de todo el tronco. Uhhh, está todo muy safe. Están arriba de mi tronco. Hay dos con spade. No, uno con diamante, uno con hierro, uno con piedra. Están peleando contra uno. No, están peleando contra uno. Si, que se peleen, que se peleen. Que se peleen, que se peleen. Hay uno shifteando ahí, pero fue un diamante todavía. Ahí están solo peleándose. Que burlo. Ay, verdad. Se murió uno, se murió otro más. Y ahora... Ah, hay dos arriba. Otro no sé dónde están. Vale, buena, buena, buena. Buena. Ok, uno contra dos. Quedan los de arriba. ¿Qué quiero esto? ¡No cuesta esto! ¡Uy, uy, uy! Full diamante, full diamante. ¡Uy, la traición! El otro estaba volando, 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 volando. No. Joder... ¡Buena, buena, buena! Buena, 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 buena. Mala, mala, mala. Sigue vivo. Un, queda uno todo arriba, eh. Buena, buena. Bueno, uno contra uno... Ya queda el de arriba nada más. La canción ya de las buenas. Veo que se que se veía ahí. Tiene 3 pesos, estoy un poco jodido Qué miedo, qué miedo No parece que ni tenés Sí, porque estás que te busque el ángulo Sí, 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 sí Sí, 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 sí La hoja, la hoja al medio Buena, buena, buena Está cogiendo 6, 6, 7 No, corre, corre No, no lo puedo querer Lo mío ha visto ¿El Creeper lo mató? No, se quedó la TNT ahí La TNT la tenía al lado y movió de cuenta Sí, lo voy a detener Sí, sí, sí Ah, server stop kill, me sirve Hala, virga Y yo ¿Más a quién tiene Serpid? ¿Cómo se pone? Eso no sé El Rey del Saber, literalmente Me ha exagerado Por eso lo conocen en el Rey de MCC Porque están juntos ¿Cómo que Rey de MCC? Hala, hala, hala Ahora es una locura, ¿sabes? El f***o Dios de MCC No, 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 no Eso después que ganes el PSR Bueno, igualmente jugaba mucho antes Ahora ya no ¿Sabes qué? Antes jugaba muchísimo Creo que por jugar vas a tener Vas a tener el mismo rango que yo en MCC Ahora Ah, es verdad. Vas a darle a coronita. Casi viene. Nice. ¿Cómo está ahí? No empezaron a tirar flecha y comenzamos. Oh. Ya estoy a esquina. ¿Hay alguien? Ah, yo estoy ahí. Hay muchas. Casi me caigo. ¿Está ahí de aquí arriba? Ok, una vuelta. ¿Otro? Se va para arriba. No tira esa huevada. Se va para arriba pero... No, no vuela. Este es el matapato que le da gana. Tomate. Está bien. ¿Qué? No, no. No, no estoy bien. No, no. No, no, no. Hay que demostrar. Para el jefe. Matélo, matélo, matélo. Sub atrás. Son esos, son esos. Vamos viendo para acá. Cuatro, dos, dos. Ahí está el sub. Ahí está el sub. Ahí está el sub. Tira unos cosas, nomás. Me paga, me paga, me paga las cosas. ¡Uy! Le has progresado todos. Es que olvides cosas. Corremos, corremos, corremos. Se ha ido de frente a ellos. Uf. Esas son. Van a dar cosas. Vale, 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 vale. Tienen botitas, se pasan No creo que nadie tiene Tengo un pantalón Nadie la partida tiene Vamos al medio, por ahí, mejor Vamos a jugar un poco más safe Nos matamos en la final, va a ser más épico Para el video, sabes Ok, aquí podemos saltar Ahí es justo abajo Mira, está aguardando Está medio corazón yo, está andando Está medio corazón yo, está andando Vale, vale Este de aquí se muere Voy, voy con ustedes Tiene nada, no tiene nada Hay muchos ahí, voy con ellos Están con ahí Atrás, atrás, atrás Atrás Buena, buena, buena Atrás, conmigo, ayúdame Voy Che, sumare Atrás, está uno Si No Pasó, pasó, pasó Darick, hazlo Están ahí, están ahí Oh, ¿qué pasó? Ay, por favor, me mataste a mí No, me mató, que me mató Que me mató No sé qué me mató Uff GG Lo dimos todo, lo dimos todo, gente Me mató una granada Si Bajita mano Muga Ah, la granada me mató a mí también Creo Sebas murió, no podíamos ganar Era una falta de respeto, así ganaba Me mató Goku MC Goku MC Va, a la izquierda Y ahora jugamos un otro minijuego, ¿es parece? ¿Puedo probar? Si ¿Quién sabe parkour? Se quedan Ya, ahora sí Ah, ¿qué tal se ve estos monitores? Ah Uff, un poco incómodo, eh, pero me tengo acostumbrado Que me ha dicho se vea que estaba montando monitores, pues no podía jugar Ajá O sea Lo que le he quitado son las Le he quitado como la Las Las piernas Así como mexicano ¿Sabes? Y de puta madre Toma, 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 que hay uno ahí ¿Qué tiraste? Ahí esto Uy, hay muchos peleando ahí Vale, vale Para, para, para Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está WTF 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 Los escaían todos Ok Vale Atrás, atrás Atrás uno que me llama Vale Está mal Ahí no Se me biggest No, 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 no. No asco No, 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 no. No, 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 no. Igual, yo tengo cositas si queréis, eh Ah Umm ¿Todos quieren poner el diamante? Si, si, si Si. ¿Y espada de diamante tenéis? No. ¿Tienes? Tengo catorce. Cheito. Ahí está. Al más indicado. Lo usaré con sabiduría. No me caeré. Uy. Caí uno, caí uno, caí uno. Vamos. Aaaaah. Va a tomar. No, no. Vamos al medio, vamos al medio. No, te voy a matar a este primero. Es un desafío personal. Te ha puesto 10.000 DNTs a ti. Amigo, es que... Oh, hay otro ahí. Hay un otro team. Estamos separados, eh. Vale. Va a volar. Vuelve ahí, el borde. No, no, no. Aquí, hay volar. O sea, el mapa está duplicado. O sea, todo lo que te toque aquí, lo va a tocar en la otra parte. ¿Sabes? Sí, bueno, todos. Todos en el rigo, los cofres. Exacto. ¿Ahí, ahí no? ¿Son ustedes los acá? ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ah, está lleno. Está lleno. Está lleno. Ah, abajo hay uno. Estoy lleno. Ah, está que estando el agua, el pendejo. ¿Por qué no te tires? Sí. Me separe mucho, me separe mucho, gente. ¿O tal que era? ¡Antoni... ¡No! ¡Antoni Graff! ¡Te desesperan! ¡Tú mismo eres! ¡Ayuda! ¡Mira la cosa de diamante! ¡Espada y diamante! ¡Espada y diamante! ¡Armate! ¡Armate! ¡Espada y diamante! Ah, son de mi mismo equipo. No, no, no. ¿Son todos del mismo equipo o qué? ¡Sí, no, no! O sea, te están haciendo un focus a ti. O sea, los clubes de juego. ¿Pero qué pasaron? Eran dos. ¡Mierda! Pero no, te están haciendo un focus. ¡Sí, amigo! Habían tres juntos haciendo mi focus. ¿What? No subieron. ¿Qué va, protagonista? Subrimes, subrimes. El verdadero parota. ¡Sí! ¡Uy! ¡No! Quería cubrirme, man. No cuenta porque espada. ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Está bien! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Estaba, gente! ¿Cómo es que lo dice? ¡Ay, pero llegué al medio! ¿Aquí hay una bolcha? ¡Otra, otra, otra! ¡Una win! ¡Hay que irnos con una win! ¡Una win! ¡Una win! ¡Una win! ¡Forzamos a win! Todos preocupados serpios con una win, porque saben que van a tener que hacer todo. ¡Una win! ¡Estás sudando! Poníamos chan ¡No, ahora está jugando! Ahora, para eso nos separamos, Da a este cast chat CHF ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Una PETER! ¡Arigdexamos a la izquierda! Ir a lo seguro derecha Es que a ver Pero no es aires ya, si somos todos juntos como amigos que somos Bueno El poder de la amistad nos protege a todos A ver Y el poder de ser bien También Mi gran bregota Como desaparece todo en un segundo Si no Uy acá hay un tico ¿Tú usos granadas? Preparen, preparen Espeso pluma Espeso pluma Atrás también hay gente Hermano Vamos, vamos, contra ellos Hay que matarlos Mate uno, mate uno Hermano, voy a matar Mate uno Corre Anthony Te pego, te pego, te pego Se mete de la otra vez Tío, son cuatro equipos Son cuatro equipos Corre, corre, corre No No Son cuatro equipos Wtf Están todos Están todo el mapa Se intentando Yo le diría un chile ward 2v2 Tengo que hacer una win 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 De los sin focus gente, no son ratas El mega focus El mega focus No, no, que eran cuatro equipos O sea, habían cuatro colores ahí Cuatro No sé No están, no están, vamos 100 por 100 Me invitan más gente No sé quién mata más para el chile ward A ver si sale algo Ok Una win Una win Una win Tres horas después Una win Una win Real chile wars Real chile wars Este mapa Izquierda, vale Sin parar Izquierda Hasta el final Hasta que matamos a todos Izquierda Izquierda Si no haya nadie más Que haya Que haya algo bueno acá Oh, desapareció Si Vale En un segundo No hay nadie por ahí Ojo, tengo un poco volumen Oh, hay alguien ¿Aquien? Gente, gente, gente Por acá Tiene azul Tiene azul ¿Donde? 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 Pude A la verga No, después el creeper No funcionó Ey, contra uno Ahí si me meto Ahí si me meto Ahí si me meto Pulea Me murió No, no, sigue vivo Ahora sí Ya se cayó, no? Uy, diamante Ah, patrón sin diamante. ¿Quién quiere? Tengo, tengo. Ah, a Shadon le falta. Dale a Shadon, creo. Solo le falta él. Ok, hay gente, hay gente. En el mid los agarro. Opa, no, no le di. Atrás gente, atrás de nosotros hay gente. Atrás de nosotros. Uh, dale la puta madre. Ah, ya. Yo lo decía para los enemigos. Ayuda, ayuda. Se mueren el traguín, se mueren el traguín. ¡Mate el traguín! ¡Mate el traguín! ¡Mate el traguín, cojones! No, morí. ¡Bro! ¿Qué coj...?! ¿Qué has sentido esto? ¡Pura ti! Otra vez el mismo, eh. ¿Qué es el pibing este? Lo siento, Shadon. ¡Cuando de bien te bajé! A los dos, me bajaste la mitad de la vida. ¿Qué hiciste? Es que... Es que... Es que... Es que yo digo, bueno, si hay enemigos atrás... Le quito el agua a los enemigos, ¿no? Pero eso es que ustedes no habían saltado todavía. Llegamos con media vida los dos. A la mitad. Buenísimo. El bloque es el mismo color. Por eso es que te engañé. ¡Vamos! 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 No... ¡Vamos! Lo pongo disparé a nadie. �vitar. Dejo uno ahí. Parece que... ¿No quieres? ¡No, sí, sí, sí! La vi retroceder ahí, tú. Puey arco con retroceso aquí. Tiene una cara ahi El levitar es muy gol El levitar es que salva Se me esta rushando No 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 Pasa que hay otro levitar Hay dos levitar por aqui Ah Para que veamos todos Se pelean en mid Cuidado ya no cuido Lo mato a otro Le dimos 2 flechas Voy 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 Te vino por detrás Ni he enterado yo Wtf Vale ahí esta No Me queda mi corazón No me va a matar Oh Esta comido esta comido Abajo Lo mate lo mate Ay que evitaba medio corazón Dele caido Wtf eh Esta subiendo Esta subiendo Ay se me rompio el mouse No Dale murio Se me rompio mi mouse Que paseo Se me rompio mi mouse Se salio una parte Muy fuerte Te ves Te ves Mate a uno al menos En esa batalla el que te mato Yo no se si mate a alguien Bueno quedan Rompi mi mouse ¿Cuántos levitas tienes? ¿Cuántos levitas tienes? ¿Tienes uno abajo? ¿Tienes uno más? Ahí hay uno eh Ojo ojo Son diferentes teams Vale vale Está arriba del team de ese que están pegando Son tres creo Era para que lo maten Lleva allí Este es acá Hay kits acá No hay kits No hay kits Y los mismos cofres Por fin no es fe Buena 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 No tiene problema Lo bate Bate el más en el centro Adentro Adentro No No Pero que he visto No mames Que buena suerte Ahí tengo un blanca también Shadow Todo clandos humanos Un 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 Tiene dos Ponle 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 Ah Son teams Pienes ahí Hay uno ahí ¿Te tienes para flotar? Vete volando El área encima Uy 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 Se cae ojo los borbos el aria baja un poquito hola verga sube 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 ah no no murio se muere por la tnt o no gol ganamos ganamos ahorita se muere por por aria gané nada la esta endgame cual otro juego hay o quieren la ultima no ya no otro juego la grande as barra u puedes ver lo que hay eh que cosa quieren battle box o battle box que esta en pp o el a mi me gusta el to get to the other side es como de minijuegos es con karea parkour puentes es divertido es el que se quejaban danik si quiere le damos para ver el que es con parkour y apu esta el dinabol también cual quiere entonces ya no se cual mande pero digan mandaste que battle salte de ahi no no se mismo lo mismo no la mande no la mande quien mando tu yo no mando nada yo no esta en el grupo que pasa que? no 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 es serpius y por que andron esta? es verdad me voto la party no te谢谢 Vale, 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 vale ¡Varale, vale! Vale, vale, vale ¡No, no pausen todavía! ¡Mira eso sonido! ¡Paris full! Me sale ¡Paris full me sale! ¡Como paris full! Pero paris full ¿Tú estás conectado al server? Mira, a mi me sale que me he expulido De la paris No, eh... Ahora te fuiste de la paris recién Digo, de la del server. Party join. Pero, ¿sabes qué cosa? Hay que alguien más lo arme, si no, eh. Hoy, hoy. Party join. Juega de ahí. Ah, estáis, papean todos. Estoy acá en el lobby con peso pluma. Estáis battle. Juega de ahí, te ruché, te ruché, te ruché. Sí, sí, me van a morir. Está bien, está bien. Pero, ¿por qué me votó? No me entiendo. No, es muy fácil jugar en ese signo. No, me voy papeo. Me giro, me giro full. Me votó, gente. Vamos a jugar una partidita normal. No, no. A ver, ¿tienen que ayudar? Party? Sí, sí, sí. Party. Univite. Donde quedan 96. Dale, dale, dale. Se muere, se tiró al vacío. Se tiró al vacío. Prefirió matarse a alguien. Hice la del cancerbero, eh. Ahí está, ya me llegó, ya me llegó, ya me llegó. No. Me va a imitar. Ah, la verdad que eres 77 ahora, pues. Sí. No me dejaba mandar. Vale, eh, luego quita el SEA, Party. ¿Cómo? ¿Dónde está peso pluma? No sé, ya lo perdí, ya se metió a jugar. Peso pluma. Vale, vale. Vale, vale. Buena, buena. Qué bonito el lobby. No hay exagerada. ¿Cómo compran esos skins? Game Pass. Hay un Game Pass. Hay un Game Pass. Hay un Game Pass, weón. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Ah, ya. Acá es donde tienen el cajito. No, no, no. No, no, no. ¡Hijo de puta! Ya estoy acá. Voy a llegar al 2. Esto lo puedo reclamar. Vale, ya está. Ahora se me salgo ahí. Fíjate tú. Él te dijo el líder. Ah, fuiste tú todo hace tiempo. No, no, no. Eh, te lo juro, eh. No sé. A ver, ¿os invito? No, ya estoy metido. No, ya, ya estoy metido. No, pero... Te fue Shadow. De repente te pasó el líder. O no sé. No, era yo el líder. Ahí está. Ahí está. No, no, no me fui. Ya está. ¿Cómo me voy de mi party? Aceptable. Ya, ya. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Mira, vamos a jugar 2 get to the other side. Ok. ¿Cómo es eso? El juego es... Mira, espera. No dice. El juego trata de... Terminar el juego. Oye, oye mientras puedas. Y al final de mi mapa hay un pollo. Y tienes que pegar el pollo para ganar. Un pollo. Para hacer eso dispones de bloques, o discorrer, o... Es como que hay obstaculos un poco. ¿Puedes esquivar? Tienes que ir hasta el final, hay... Y la gente puede pegar. Se pueden pegar entre los 3. Ah. Porque esa gente no me pega. Pero puedo tomar otro camino. Sí. Sí. Y hay... Y hay... Y hay... Hay... 3 rounds. Oh, y este... Hay un multiplicador de que hay... Hay follos al petición del mapa. Que... Como que la señalan... Pegar los follos. Sí. Pero si algún puede... Oye, tienen unas esquinas sagradísimas. Nooo, amigo. Todo el mundo me pega yo. No, mame. No. Al que me... Oye, me caí solo. Al que no me empujan. Ah, te revives, te revives. Sí, pero es el que llega primero. Sí, sí, sí. Se imagina, se imagina. Ah. Hay que empujar a todo el mundo. Todo el mundo se empuja acá. No, en top 5. Nooo. 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 No, no creo. ¿A dónde? ¿Para arriba? Quiero ganar 2x porque se cae demasiado solo. Ah, tengo que encontrar a un pollo nomás. Hay que matar un pollo. El último. Aquí, aquí, aquí. ¿Y cómo merga llegó el pollo ahora? Dale, dale. Aquí, aquí, aquí. O sea, estoy... ¡Nueve! Ah, ya te vi, te vi, te vi. Hay un pollo. Aquí. Tienes que golpearlo nada más. Gané. Ah, vale, vale. Puesto 10. A ver, en Hearth hay pollo hasta el final. Ahí era un modificador. Que había pollo. Un pollo en todas partes. En general estaba ahí. Está gota, está gota. Está gota, está gota. Otra, otra, otra. Ya se entiende, ya. Sí, ahí está listo. Round over. Round over. Y hay unos de... Tienes que hacer puentes con bloques. Y hay que empujar a la gente que se hace nole puente. Hay muchos mapas. ¡Oh, no! ¿Entonces Shaduro ya es público eso de que vamos a ir a eso? Sí, ¿no? Sí, pero los equipos no están públicos. Ah, vale. Vale. Mira, en ese... No sé cuál, loco. El cúper, güey. Eh... No sé. ¿Qué ha puesto? Que pasa el cristal, ¿no? No sé. ¿Qué hay que hacer? No, no. Hay que romper el cristal. ¿Ya hay que ir para arriba? ¿Quieres ir para abajo? ¡No! ¡Soy yo! Ah, me tienen que ir por abajo. ¡Ah! ¡Bro! ¡No! ¡Pero no lo ven! Está el mundo yendo para arriba, ¿sabes? Ah, entiendo. Me tiene que encontrar la salida. Tienes que saber en cuál que eres. Este. Oye, está agoté. Está agoté este. Ah, está agoté este minijuego. Este. En este es... Voy a picar al medio yo, a ver si encontramos algo. No. Acá, acá, al medio, 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 medio. Medio, medio, medio. ¡Uy! Segundo, segundo, segundo. ¡No! ¡Uy! Llegué casi primero y octavo porque no vi pollos. ¡Uy! Esta agota. Esta agota. Lo pegué y con el ping alguien me ha ganado. No mames. Me empujaron, pero me empujaron adentro. O sea, a donde los pollos. Está fuerte el ping. Ah, eso yo te pegué. Voy tercero, mira. Segundo va a ser, tío. ¿En serio? Ah, no. No, yo voy a octavo. Ah, no. No, yo voy a octavo. Ah, tú vas a octavo. Digo que hay top 4 en este. Top 4 que hay. Uuuu. Estoy en top 4 en todo. En total. Épico. Top 4. Ok. Corran, corran, corran. Este no te va a jugar tampoco. Ya me compone mucho esto. Top 4 va, Anthony. Ya no, a ver. Señor, hay que quede segundo en la anterior. Tienes que decir que era esto, eh. Te empujan también acá, así, ¿no? A ver. Sí, sí. No pasa, me cae solo, Anthony. No hace un salto. Tienes que eres un hijo de puta. Jeje. Ay, hay zombies, pero no tengas que ser. Sí, ¿por qué es esto? Slapas. Está mal. No veo nada con estos huevones. Yo no veo nada con el agua. ¡Quítense! ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó! Ah, puedes mover el slime. Hay unas cosas para mover el slime, pero... Ahí comienza. Me dio lentitud algo. Karma. Ah, por pegar mucho me dieron lentitud. No peguen, no peguen. Ah, tienes tu karma. Sí, me pusieron lentitud. Por karma, me dijeron. Karma, dame. Más gente cuando se puede ver nada. Se están peando estos enemigos. Ay, top 4. Top 7. Bueno. No, ven, no peguen. Qué asco. Top 7. Top 3, top 4. Representando. Ahí sigue top 4, ¿no? Top 3, top 4, es verdad. Niquidese. 14. ¡Au! Al. Que de segundo, digo, que de doceavo. Ya otro, otro. Ya entiendi. Te mata quinto. Que sos blue. Mata que te gana. Verá, hay como 20 mapas de síndrome. Vale, vale, vale. Ah, sí. Son tres mapas por partida. Ya entiendi, ya entiendi. ¿Este qué es? Este tienes que subir arriba. Tienes que pasar los slipats, la escalera, otra escalera, y luego al fondo. Ah. Ah. Puede ser el camino de esta hueva. Yo voy a ir ahí, alejado, toda la gente que estamos amontonada para allá. Uy, tenemos todos un parón de pack 6. Pegaron, pegaron, pegaron. Otoy, pegame, pegame uno. ¿Te empujo? Sí, no, hay que pegar duro. Uy, casi. No, salió mal. Salió mal. Salió mal, pero podía salir bien. Ay, me estoy atarando mucho. Tú estabas con un lipad, ok. No, no, no. Me mandé a la mierda uno. No, no, no. Me he caído, me he caído. ¡Vamos! Ah, sexto. Pensé que había llegado como segundo, tercero. ¡No, octavo! Vale, suerte. ¡Ah! En este llegó hoy, chaval. En este llegó hoy, chaval. ¡Han votado un millón de veces! Estos son dos, que era tan al principio. No creo que no lleguen porque hay tiempo. ¡Estoy ahí! Pasó de envipida. Me han votado a un montón. No llega, no llega. Se botaron. Sí, ya no llega, ya no llega. ¡Ah, cayó una subida, mira! ¡Vamos, bota de! ¡No! ¡Vuela, vuela! ¡Llega, llega, llega! ¡Llegué! ¡Volando! ¡Llegué! No se me empajaron mucho Este es el gote Este es el gote Hay bloques Vamos más rápido A la verga Como van tan rápido Concha ¿Que pasa? Me hicieron perdido Uff que suerte Ay dios No mames Me voy a ir primero Ay ¿Ya acabaron? Sigan un puente No Vamos antes Corre Acá hay más fácil Estoy siguiendo Una huevada Puse bloques Que huevada Chess No No Ay me faltaba un montón Me faltaba un pinch La verdad Toque el magma block también cuenta Además que tiene un nick Ahí se enoció de mi mapa Ah el tomero no Early birds Oh ahí están los pollos No 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 Oh la mierda, todos tienen que tener comprado el rango este Todos tienen full skin Hay que poner 5 de bloques Hay que poner bloques en las paredes Oh, el LOWAC ¿Dónde estás? Empuja, empuja Déjame ir hasta el LOWAC Ya, ya, me vuelvo Oh, Dios Uy Salió, salió bien, salió bien Tengo más chile, guayos Corre, huevón No puedo empujar ahí Casi me hueveo Ay, no, no, no conozco los mapas Viví, no sé cómo Qué desgraciado, huevo Qué desgraciado ese amigo Oh, quede cuarto Lo veo, lo veo, lo veo Llego, no llego, no llego La madre era para morir, me demoré más en subir No llego Oh, cae un Bunch Llego ulti Mucha madre Iban Iban, Iban, Iban Iban a tirar, ¿verdad? Oh, Dios Uy Empuja, empuja Uy Queda uno, ¿no? Queda un puja Queda un puja Queda un puja Es el peón que empujó a la Rick No, no tiene tiempo terminado No llega, creo Vamos a llegar Ahí está, llego, llego, llego No, me voy a llegar allá Vamos al lado Pobrecito Hola, maldito, ¿cómo estás? Está maldito, ¿no? Se compró el rango, creo Uhhh Es correr, pero es medio parcurso complicado Jo ¿Qué viste esta huevada? No hay vacío, pero... Si queda esto, no pierdes mucho tiempo Seguridad ¡Trancantes amigua! Wtf Vamos a por abajo Entonces tai Und... Pensaba que y ha pasa ahí Hijo depara ahí Oh, voy bien Oh, yla, cla, cla Hay gente que tiene que saber de memoria todo esto Si oye Es que viene mas viciada ahi Nooo Estuvimos re bien eh Si no falle nada Uy 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 ¿Todo falle al principio? Es que había juego tambien en mi vida Damn Nooo el agua me cago Uy un tonico tatari que va a ser el primero Uy el primer esta muy igualado Nooo Uy Uy Zepes vos empate Nah chat GPT Eso es empate Top 10 Top 10 estoy Es que gana gana No es que estoy Pucha todos se suben a mierda 2, 3 chat Ay verdad 12, 3 Zepes ¿Este que es? Uuu Este es el lobby de MCC Ay verdad Pero cometido en un mapa ¿Que? ¿Que se hace? A ver A ver A ver Correr nada mas no? No Estan empujando eh Uy hay uno de Que cojones Gracias Gracias Te salgo de este huevo Nooo Después de hacer tan bien me he caido solo No Lo sé No No Te voy a empujar No te voy a empujar Confía en mi ¡Sétimo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Quedé onceado! ¡Ahí hace acá! ¡Me quito los pollos porque se les caen tanto! ¡Joder, las serpias! Un serpia quedando mal. ¡Ahí está! ¡Mierda, vete! ¡Joder, nomás se queda! ¡Es el mismo de antes, además! ¡No, pobrecito! ¡No, sí cae más! ¡No, pude, mancha, pude! ¡Oh, la mierda! El octavo al final. ¡Giré doce! ¿Qué es eso? ¡Onceao! ¡Seis, ocho! ¡Once, doce! ¡Sí, sí! ¡Es que son muy bebidos en uso de lo bueno! ¡Onceavo de doce! ¡Pero me ha sacado eso! ¡Y ahí traigo de este! ¡Oh, otro, otro! ¡Yo creo que no le va a gustar! ¡Este me gusta, hasta ahorita! ¡Me gustó todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ensiando! ¡Uy, no! ¡Ensiando! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda, archi enemigo! ¡Jaja! ¡Aca me botó la gente! ¡En feo! ¡Ajá! ¡Ensiando! ¡A la mierda! ¡Tú estás izquierda! ¡Tú estás izquierda! ¡No hay huevos! ¡Tenemos desde 2015! ¡A la verdad! ¡Tenemos mi mamá desde 9 años! ¡Qué mal gusto! ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate... Te llamas Serpias, el VTuber, Vicente. Bueno... ¿Por qué vine por acá, huevo? Soy mujer. Bueno... ¡Nada! 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 ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Ay, onciao! ¡Por fin! ¡Al menos lo quedé último! ¡Va, va, va! ¿O qué no vas a pedir aquí, ¿no? ¿Puedo pedir? ¡Ah! ¡Normal, ah! ¡Pide, pide! ¡Pide, si no! ¡Un pollo! ¡Sepias! ¡Pide! ¡Un pollo! Hay que vivir juntos. Podríamos hacer lo mismo. Vale. Vamos a México. ¿Sí? ¡Ah! Uy, si eres Watt, que se vayan a México. ¿Cómo? Sí, ah. ¡Ah, no! Ya no vayan, porque ahora necesito visa para ir. ¡No! Pero son los peruanos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! O sea, ¿los mexicanos salieron a Perú? No sé. ¡Ah! ¡Hala, Perú, no! Nos pusieron una pared. Una sexy house. Una sexy house. ¡Uy, nos dieron palo! Nos dieron palo. Este tiene speed, creo. Tiene speed. ¡Ay, no! Sí, sí. Es muy disponible para el bloque estar por el momento. ¡Ah, la merda! Hay uno de naranja que me está tocando la... ¡Uno me empujó! ¡Huya! ¡Uno, que me empujare bien! ¡Te amo, amigo! ¡Son! ¡No! Yo no fui, pero te vi. No sé si le empujaré a Darío. ¿Voy a empujar a alguien o no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es que fue muy timing, amigo! Fue muy timing el grito de él cuando empujar a alguien. ¡Ahí no! Fue muy timing. ¡Sabe un momento, ayudo! ¡Hola, mira! ¡No! ¡Me miraste la mierda, pero mira! ¡Ay, mira! ¡Ahí no! Estoy tirando, estoy tirando. Tiene uno de la mierda para atrás. ¡Segundo! ¡Estoy tirándome! ¡Uh! Acabas el primero y primero, eh. Tengo un logro, estoy ganando de nuevo. ¡Mira! ¡Me llegó el segundo! ¡No! ¡Es de grave! ¡Es que! ¡No sabía que te iban a ser pilotados! ¡Volteaba, golpear, nada más yo! ¡Mira! Estaba junto a llegar. Estaba junto a llegar y veo que te giras y te iban a golpear. Yo, te lo juro, mientras volteaba, estaba clickeando. No sabía quién estaba atrás. ¿Qué falta? Última ronda. ¡Uno bajos! Voy a ganar shadow. Gente, ¿focos en shadow? ¡No madre! ¡No! ¡No! ¡Es alto! ¡Es sleeping! ¡Una vía! ¡Se mueve, se mueve! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Ay, perdón! No, 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 no. Te mueres, te mueres, acá. ¡No! ¡Es como en la vía! ¡Ah, sí! ¡Ahí, vacío! ¡No! ¡No me pegué! No sé qué me empujó. No sé qué me empujó. ¡Ay, mierda! Saqué. Era mejor este pan de este. A ver, hasta arriba. No, iba. Era mi mejor. ¡Ah, WTF! ¡Ah, es acá! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡No, quede quinto! No, quede quinto. No, voy a perder mi primer puesto, jefe. ¡Lodito! Estoy onciado. ¡Dio palna! ¿Qué es este hijo de puta? Silox va a nearlo en mi chat. ¿Quieres otro lado o otro juego? Lo que quieran. Ah, otro juego. Vamos a probar... Un battle box. Este es tu robot. A ver, a ver, un... Pero explícame más o menos. Es como un juego de... Hay un show en la tele que es esto. Como... Hay un muro con agujeros. Y tienes que pasar en agujeros. Ah, tienes que pasar por ahí. Ya, 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 ya. Y en este hay como... Hay un montón de multiplicadores como... Hay mobs que exponen y hay cosas. O sea, ¿por dónde está en la vida real? Sí. Ahí viene, ahí viene. Tienes que ponerte... Ah, este es chevere, este es chevere. Ah, me gusta. Este es que nos vuelve una locura, eh. Después. Pero además se entrena porque... Está en el juego de verdad. Oh. Hostia, pues jugaré mucho esto entonces. Igual, en el Twissart no sabemos dos juegos. ¿Ah? No sabemos los juegos del Twissart, hasta como dos días antes. Claro. No, pero tienen que ser muy parecidos. Vale, es primero de nosotros. Este es un burudo. Es gay, es gay. Ok, ahí tiene entonces. ¿Dónde viene? Ah, el de allá. Está viendo al otro lado, yo. Es que se cambia también. O sea, van cambiando los lados. O pueden ser dos a la vez. No, muero Dari. Acáme para allá, acáme para allá. ¿Te quedó Dari? Dari, ¿cuánto vas? No, no estaba viendo algo. La puta madre me morí. Eh, what the fuck? Lo veo desde acá, chavales. Todas mis fichas a chalón. Uy, ¿dónde está ahí? Uy, no lo vi antes. Te lo juro que... ¿Ese es Serpias? Ese soy yo. Uy, si vienen por varios lados luego. El es Grand Tier ese. Que va más rápida, más... Uh, huevos. Uy, verdad, es más rápido cada vez. Atrás, atrás, atrás. Lo voy a estar dando ningún huevo, eh. Huevos. Tiene que tirar huevos, ¿no? ¿Quién está tirando huevos? ¿Quién puede tirar huevos? No, no. Creo que salen solitos. Ay, no estoy bien, boludo. ¿Qué hay? No. Troy, Troy. Pensaba que era alto de dos. Era alto de dos. Ya ha habido Serpias nomás. Vamos Serpias. Hay un montón vivos, de hecho, todavía. No. No. Uy, uy, uy. Vamos a pagar Winter. ¡No! ¡Otra humada! A ver. ¿Quién ganó? No sé. Fuentes del antiguo dentro del murro ahí. Otro, 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 otro. No, ninguno en el top 3. Somos malísimos. A ver, hay ocho jugadores. Malísimos. Ok. Malísimos. Estagotes, te da Estagón. Ajá. Los juegos están chacos, no sé por qué. ¿Cómo no conocías de este server antes? Te dije. Es que, al final, esto es la promoción del... del evento. Bueno, no. Al revés, ¿no? Sí, el evento es la promoción de este server. Es que estos han sido creados por estos juegos del evento MCC. No había Dream, Technoblade, todos estos... Antes era como... Sí, el full la élite. ¿No? Sí. Oye, está ahí el evento? Pero piensa que... NoxQ, ¿no? NoxQ. Ellos creaban mapas también. Yo me acuerdo de sus mapas. Oh, jugaste el... Hay uno con Littras, que es buenísimo. Sí, hay varios... Ah, ya. El que van al fondo de la tierra. Sí. Qué gozo. Ellos crearon MCC. No, no. De hecho, con los fondos de los mapas, crearon MCC. Era el Torna. Me cagamos. Hola, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Yo los vi en la vida real. En... En las vellas. Son super bajos todos. Oh, la madre. Speed... Ingressed. Ingressed. ¡Ah! Uy, no lo había visto. No, güey. Nooo. Bueno, parece que otro no lo había visto tampoco, eh. Estaba entrenando los saltos y... X shows. No pasa. Estoy mirando, estoy mirando. Uy, le ponen una granja. No, no, no. ¿Quién muere próximo? ¿Quién muere ahorita? ¿Darick? No, no, no. Allá, allá, allá. Yo increíblemente sigo vivo a Anthony de ramo. Oye, también. Atrás, 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 atrás. Pucha, acá también, acá también, acá también. Oh, es un troll. ¿Cuál es uno? Ah, no viene. No, yo lloro. ¡Ayuda, yo lloro! ¡Ayuda, ayuda! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡¿El centro se cae? ¡Te cae al centro! ¡Uh! ¡Bueno, Adarick! ¡Bueno, Adarick! ¡Uh! ¡Socan, sigo! ¡Socan, sigo! ¡Viene por acá! Vamo, vamo, vamo Que complica que flipas, sabes? Pega, pega la araña, pega la araña ¡Guts! ¡Noooo! Cuarta, cuarta, cuarta ¿Dale el tercero? Uy, la araña, trolle Casi sin la mar La araña Me gachan en el mar Uh, que buena esta Jajaja Oye, deramo, deramo, deramo Eso es, cuatro varitas Ah, cambia el mapa Pirupi, 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 pirupi Cambia todo Ese es el rey de MCC Si, si, te que pido, porque, oh, ya no quieres No, no, si, si Es esta gota Ay, pero no han sacado más mapas, no? ¿Sabes? Por ejemplo ¿Qué es esto? Están haciendo uno, están haciendo uno de esos Viajes Nos han anunciado En Twitter que están haciendo un mapa Es decir, en las citas, la mujer es buenísimo Si, yo lo conocí con eso, y luego empecé a A mirar su mapa de aventura, porque también tiene otros de aventura Pero estaba en inglés Si, estaba la mayoría en inglés Yo no entendía nada Fue Ana y Susa para aprender Y la de Creeper ¿Qué es esto? A la verga, a la verga A la verga, 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 que se me tiran No, 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 no Hay más, la madre Ya se fueron No se queden quietos No, no, no No, no No 1 punto Viene, parate, viene, parate Ah, no, trolearon Arrestor No entré No, me tiró una flecha en el aire Cuando salte me tiró Ganó Chalón Ganó Chalón Uy, gente, ¿sale un Pamel Party? ¿Por qué te ríes? De la nada, bro Es que... Nadie quiere jugar uno de los míos Pa' Melpania Pero me maté otro día De la nada ¿A alguien te ha switch con online aquí? Me lo robaron Si te ha ido a un Mario Party algún día ¿Lo juegas? Sí, pero los hago mierda, no importa Ooooo Lo que te digo, joder 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 ¿Cómo sales del Fumble Party, Life for Dead y Dota 2? A ver si sabes jugar Hola, verga Joder Joder Sé jugar, pero estoy malísimo No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Tienes que estar bien Yo he visto Victor en casa de Klogos Estaban jugando Left for Dead Y luego tengo Victor y empezó a jugar Dota Te enseñaron, ¿no? Aaaaaaah, solamente el Left for Dead Es que es muy peruano, eh El Left for Dead Es bien, es bien, es bien El LOL, el LOL no tanto, ¿no? No, el LOL es más Dota De hecho Dota tiene un servidor aca en Perú ¿Pero qué es la patata? Tienes que darle a alguien y Jota Ah es patata caliente Se me sostiene, no mueves ¡Hala barra! ¡La explosión de la patata! Me dio que no me flotaron ¿Qué pasó? Yo no tenía ni idea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te la dieron a la última mano, no sé ¿Qué pasó? Yo no tenía ni idea Yo no tenía ni idea Pero salí volando, pero... No le faltó ¿Qué es esto? Ah, tenemos una fecha de evitación ¡Ay no! ¡Nooo! ¡Lo ayude! Chau duper Te estamos moviendo ¡Venga este caso! Ah, hay que sentir No lo sabes Uy Yo también en 3, no sé cuál será ¿Esta? ¿Pero qué golpe? Está durando mucho ¿eh? Está muy... Está dejando todo Bien en 3, bien en 3, bien en 3, bien en 3 Pero donde real Noo ¡Noooo! Me golpeo la valla Tenemos slow falling, no mames Amigo, quedé octavo yo y... ¿Cuántos quedan todavía? Voy a ir séptimo, what? Sí, están durando mucho los tryhards Llegándome, vamos a ver, somos global Igual es re muy bien ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Salta! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Quedó segundo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, vale, vale Esto se me juega en 4 contra... es 4 contra 4 Oye, en un agujero, eh 4 versus 4 Ya Eso, hay 4 equipos de 4 y son dos rondas Y haces como 4 contra 4 contra todos los equipos Es puro PvP Y tienes kits y todo Son como rondas En mapas pequeñitos Ahí va, ahí va, ahí va Vale A ver Ahí puedes elegir el kit ahí A ver ¿Qué te elegí usted? Fargo speed Visibilidad Healer Ah, tienes que elegir uno cada uno Ahí puedes que se mierda Nos fuimos Tepes Usa el kit de Tentacov Tu host mejor no está Sí Sí, 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 sí Y a ver, elegir Velocidad e invisibilidad Pam Flanker lo voy a hacer Ajá, de skin detrás Ya está Otro Vale Vale Te agota Te veo bueno Ah, muere muy fácil también, eh Cuidado con las flechas Cuidado con las flechas ¿Dónde está quedado? ¡Buena! Vale Y ahora Anthony Hay que ir al centro Y romper los bloques de blontos Y ponerle tu color Y la vez que lo puedes hacer Mientras están peleando Y ganas igual Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Lo ganas más puntos Y me atras a todos antes ¿Quién somos? ¿Quién carajos somos? Ven carándome, así me gusta Ronda 2 Vamos Tengo que jugar full flechas Tengo que jugar con ustedes Porque tengo el kit para cubrarlos Oh, ahí están Bien, bien Vamos a los zúmpos Vamos a los zúmpos Atrás, atrás, atrás Vale, buena, buena Cuidadoo Ahí no, está ahí uno What the fuck Me sentaron Gente, le dejó Están sus capaces manos ¡Ojojo! Todos juntos nomás Oye, mientras todos estábamos ahí Alguien podía haber cambiado el centro De verdad Ah, hay uno ahí Sí, hay uno que está al otro lado Hay uno que está al otro lado Empezá a comer, empecé a comer Y luego... Tú cámbiate, cámbiate Sí, sí Tú cámbiate Bueno, me cambio Vini, vini Está bien, está donde estoy Está donde estoy Ya no... No va a hacer nada, creo Vale, le di con mi limitación No lo he terminado Lo quieren matar, como sea Ocho Tienes Mira, está feo ¡Awe, awe! ¡Awe, awe! ¡Awe, awe, awe, awe! ¡Awe, awe, awe! ¡Mátalo! ¡Nooo! 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 ¡Oh, tío ¡Noooo! ¡N DOG, DOG! ¡NERE GANÓ! Sigue ganando nosotros Porque pusimos 1 nos bloques Sí, pero tenemos menos puntos Mira la... Mira la derecha Ya ganada, porque si ganamos el equipo azul Pues ganamos todas Pero va a ganar flechas, ¿no? No es que tenía... Pusiones de daño... ¿$%0 No, anticipated Ah, le di a 1 en la cara No... Oh no, Anthony. Ah, es mía, es mía. No se murió nadie. Ahí es invisible, ahí es invisible. Replace, replace, sigue, 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 sigue. ¡Bum, bum, bum! Ya ganamos, bueno. Todos estaban distanidos con Sergio. ¡Ganamos! 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 ¡Nunca! Te juro que no me habéis planteado eso en ningún segundo. De rellenarlo. Nosotros estamos esperando. No había nadie, no había nadie. Primer puesto, ganamos. Ya, ahora sí. La siguiente ya, matamos a todos y ahí recién ponemos bloques. Igual, igual. Claro, claro. Mira, lo he puesto yo. ¡Ganamos! 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 ¿En qué momento maté? A ver, esta gota, a ver. ¿Lo hay esto? Ah, lo malo, el healer también. El healer también es dragón. Tiene su regeneración, invisibilidad. Me gustas con speed. Yo ahorita. El flanker. El flanker también se ve bueno. Matrix. Uh, hay orbes de ciguera. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Detonate, damage, enemigo. Ok, este, este. Voy a usar flanker. Voy a ser healer. Uh. Y se va a quedarte con alguien. Así puedes curarlo. Vale, 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 vale. Yo entro después. Entran ustedes primero. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Uh, cuidado, cuidado. ¿Qué está rusheando ahí? Estoy bien. ¿Qué va? Oh, pero su culpa, WTF. Me reventaron entre 80. Uh, estoy, estoy abajo. Estoy abajo. ¿Qué está apoyando? ¡Yo, yo! ¡No! ¡Cansion! Podí, 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 podí. Tenemos tres bloques, tres bloques. Tres bloques, tres bloques. Corre, corre, corre. Está que siguen como seis. Están todos a poca vida, eh. Están todos a un quiso. Gente, solamente tienen que reemplazar tres más nomás. Porque las van a matar. No, ya cagamos. No, cagamos. No, cagamos. No, cagamos. Ah, provee, provee. Y es que tiene que con la speedy es muy rápido. Vamos a, si llevamos todo y lo sacamos speedy en una, quedamos nosotros. Vale, vale. Ya, dale, dale. Darikeis al healer y creyó a la primera dos bloques. Ok tengo healer. Este es para Arya. Le voy a seguir a xeriva que Saturday. Cubra. Meaktúo mucho. What the hell. Me ha pegado junto a todos. ¿Qué otro? Vale, vale, vale. Buena, buena, buena Dale, dale Atrás, atrás Un poco vida Hay uno Venga, venga, venga Está escondido ¿Dónde está? Por ahí, por ahí Ya está Ya lo perdió Bien Digis Bien, así me gusta chicos Así me gusta Mira, nos tocó el rosado, pero no tiene cero puntos Bueno Cero puntos, este viene siendo cero kills No es posible Uy, la bomba What the hell Bueno, gracias No veo nada No, Dalek, está casi muerto Sama Dalek, sama Dalek Ese, ese, ese Falta uno Falta uno Igual, solo solo, vayan a cambiar Falta nadie Son dos rosas What the hell No falta nadie Ah, verdad, no falta nadie ¿Y por qué hay un escudo de color? Vale No lo puedo poner encima No Troll, troll, troll Segundo, somos una mierda No, pero por cuarenta puntos Por cuarenta puntos Perdimos una, nada más No hay desempate Por kills perdimos A ver si hicimos más kills que nosotros en una ronda No Hicimos empate con verde Un sueño Y ping tiene cuarenta y cinco Es Dalek La que le dio cuarenta y cinco puntos Yo qué, yo qué Ah, que me mataron a mí Sí A ver, voy a ir Vamos a probar healer Uh, yo tengo kits sin espada Confío que ustedes Es full bysty a mi kit Ah, puedo ser también healer, ah, what? Espada con empuje de dos encima tengo Goti Ballesta, hola ¿Qué? Yo no tengo ballesta, no tienes espada No, full ballesta con... Carga dos Sí, sí, está cheto Tengo invencibilidad En la derecha hay dos No Funky con el healer Cuatro de ti, serpios Eh, ah, vale ¡Hala! Deja de los golpes, me sentaron Tiene hacha, ¿cómo tiene hacha? Tengo un kick con esa Atrás, atrás No No ¿Qué? Me metí con todo Si me pongo acá, pueden poner bloque así Eh, no puedes No, no 45 puntos Por matar, ¿no? O no 100 sopa de medio Besos Pluma nos ha ganado Nah O sea, una vergüenza que Besos Pluma nos tiene ahí No 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 ¿La segunda? ¿La segunda? ¿Soy medio? ¿Soy medio? Estoy quedando, estoy quedando Nice y like, te pasa el último ¡Así me gusta! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! Nice, nice, nice ¡Facilita esta! ¡Anda! ¡Facilita esta! ¡Farker! ¿Qué opinas? La araña, ¿no? Spiderman, ¿no? ¡Farker! ¡Sawai666! ¿Lo banearon de dónde? De las películas de Spiderman ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? ¡Hirmano! ¡Azul, eh! Con el arco ¡Hijo de puta! ¡Habían dos! ¡Había un Shalom! No sé por qué, estoy muy cansado Así que me voy a ir ¡Cansado, tío! ¡Ah, que vamos a estar Shows! ¡No, que vamos a estar juntos en total! ¡No le hizo caso! ¡Hijo de puta! Está todo preocupado Sergio No, yo estoy cansado, no sé qué ¡Cuántas veces estás jugando! ¡Cuántas veces estás jugando! No, no, ya me he salido Ya me he salido Ya no puede más ¿Qué? Se sabe a chupar una pija ¿Tú sabes cuando tienes el sueño este de... De no sé, sabes? De que no has dormido bien No se me pasa eso No sé por qué Ah, y cuando duermes demasiado me pasa también Sí, no, pero yo he dormido bien He dormido como nueve horas Y estoy así ¿Es mucho nueve horas? ¿También nueve horas, no? Sí, sí Bueno, sí ¿A qué hora te despertaste, Serpias? Yo... Me voy a ir a los horarios, Serpias Te lo digo ya Vale, creo Yo literalmente ayer me dormía a las doce del mediodía Mira... Voy a empezar sim todos los dos a las diez de España Pero... Te juro que es culpa de Counter Y Amilcar y estos Por jugar al LoL, ¿sabes? Que se juega a la hora de la hora Como a nuestras... O nueve de la mañana Que sí, que a las once de la mañana ayer estaba jugando No, no Que ahora hay ocho horas de venta con... Bueno, pues me caí Sí ¿Qué haces hacia acá? Vale, ahí tienes que disparar a... Cuando tienes atendente, tienes que disparar al otro equipo ¿Cuánto no? Ah, dan aleatoria en la tienda O sea, tienes que tirarlos ¿Hay que atar? Que te dan también atendente y objetos Oh... Puede durar incluso... Media hora esto Un hueco, no lo puedo creer No estoy muriado Estaba descubriendo, estaba descubriendo los... Los cofres Yo ni sabía que había cobre Ay, no mames Yo no tengo TNT ya Hay guerrita a distancia, todo Ah, acá hay distancia Mira, he pillado, pillado Ah, y puedes pillar bloques Y usarlos para... Fase puente es esto Lucky Blow Juego mejor un Lucky Blow TNT Draw ¿Cómo es esto? Ah, un Draw Se murieron todos Para aquí es como fase de paz No son segundos Y ahí empezaron Uh... Spawn... Bueno Spawn... Spawn Zombo Zombies Zombo Rocket Canyon Ah, sí Boom, 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 boom Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó? ¿Me ubicó yo mismo? Ah, no, cobalde Yo tengo todos los skills de partida ¿Undergar estás vivo? No, estoy vivo Falleció Oye, pues sí De hecho, este Si puede ser medio largo Si La gente me dio... Voy a hacer un poco Cuando me hagan un poco antes En el equipo Voy a hacer un poco Ah, pero solo uno muere Si lo tumban Porque hay un listo Que el que se comió TNT Si no murió Si, si Si quedas en el vacío Te mueres Y la... Si está en la cabeza De alguien Pone a botar TNT Pone a botar TNT No, la verdad Pone a botar TNT Eh, ya morí Queda... Chao Quedamos tres con la cuarta Uhhh TNT 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 Llegamos cuanta Están muy heridos TNT TNT Ni enterado yo Hala mierda cuáles TNT Están entradasos No más jugando Pute un chico de cosas Un Lucky Block Hay que armar un Lucky Block En estos días Lucky Block Ya jala Pase de past ¿Te apuesto quieren hacer algo mas? O ya jalan Porque era 2v2 para lo de Bajar de bridge Pero ya somos 3 Nuestro Serpia se fue Ahora estoy pocheado Ah no sigo aca Hola a ver Si Ahora si Chau chau Adiós Digo adiós y me quedo aqui Si No me mori Chau 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 Y Bueno Ya que ahora si Serpia se fue Podemos rajar tremendamente A ver si el mejor juego de todos ¿Cuál? El mejor Skyward TNT Skyward TNT ¿Que es esto? Skyward TNT De Estas loco De entrar en Skyward y hacer tu cañón en TNT en las patas Ah ya Pero aca no hay No hay Ok me parece Ya para despedirnos Ya para despedirnos Ah tengo que hacer un minecraft de 1.8 Si si un 1.1.8 Si es verdad Minecraft 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 Ganar con un cañón de TNT Si o si Igual hago un multi MC Yo creo de una Vale Y luego ya me voy a hacer otra Y luego ya me voy a hacer otra Minecraft hay que hacer un pvp y el que pierde va a recoger la comida Mejor un Un Yankenpo Un Moneda Lara O se yo Es que esa va pierde aún no Un .8 por 1.9 Espera espera where baño me tras Ahí me invitan Juega bayan Dada eh Hace mucho juego 1.8 eh Puede ser malísimo Tu 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 Bah Es MC por no hay pixel por no hay x Se viene se viene gente Ay, pero un momento, estoy viendo lo de mis videos también, es una persona cambiadora 1.8, ok Ah, ya se ve, nice Vale Oh, está todo raro Ok Me pasó una miniatura Ok Tengo miniatura, gente, ya tengo todo Ok, ya tengo el 1.8 Era Hypixel, ¿no? Sí, mi amor Hypixel Hypixel ¿Cuál es la IP de Hypixel? Emisip.hypixel.net Eso está bien Ahora Hola, amor, ¿tantas gente tiene Hypixel hace tiempo que no ha entrado Hypixel? Sí, Hypixel es como el número 1 Es que mucha gente juega Skyblock Skyblock es como un boom No, he puesto todos mis settings y luego había uno abajo que puso Reset Keys y lo puse Soy bien burludo No, chalón Chalón, te espero en Skyward Pero no sé cuál server va a ser Que lo vi, que lo vi Voy Yo diría que... Uy, está vacío Está vacío Está vacío El hoy de Skyward El fob Corriendo Voy a acomodar todos los controles Voy a bajar un poco Esto, esto Acá le ponemos esto Donnie En español Con corres lo que da como 12, ¿no? ¿12? No sé, fob No sé, fob Es que en 1-9 Tengo lo de que no se come el fob cuando empezó a correr Pero aquí no, no existe Ah, no, acá no Yo lo dejo en el 90 Pero dile que sí, entonces lo doca Skyward, ahí estoy O sea, ahí está el man que tiene mi skin Yeah, perros Skyward lo vi uno, lo vi uno Lo vi uno porque no está tan lleno, ¿ah? ¿Qué cosa? ¿Les invito? Sí, sí, sí Lo vi uno ¿Va a ser team o va a ser solitario? Eh, no, solitario Ah, yo soy un 7777 y he perdido mi rango, ¿no? Nooo Oye, ¿cómo se te hackearon? Fue bromas, no, no vi Hace boceta, creo, boceta Porque, hmmm Entré un código en Microsoft En un Discord, salió mal Nooo Básicamente Uy, de magicas ahora lo venden así Cuenta de shutdown No, de hecho lo que voy a vender Pero, hmmm Lo repone a Microsoft Y, pues, como Banean la cuenta De todo y Yo estaba como Ah, pues ahora devuelveme la cuenta, ¿no? Y, jodón Ah, no se puede Está en la D-Web, la cuenta de shutdown Categorías, este, Minecraft De hecho la vendió, la vendió ¿De verdad? Y luego, un día después Pues, la cuenta estaba baneada, de todo Jajaja, así que no puse nada Es que cuando... Es que son... En teoría, no lo pueden hacer, creo, ¿no? Uy, se me bubeó, WTF ¿Qué cosa? Ahhhh Jajaja, murió mi PC No pueden hacer eso, ¿no? ¿Vendré cuenta? O sí, sí, sí se puede En Fortnite, me acuerdo que no se podía Te baneaba A ver, no se puede, pero... ¿En dónde? ¿En foco? En Fortnite Y, explosión No, estaba cambiando mi... Me botaron, me botaron Lo perdí todo Lo perdió, te vas a hacer este video a Pipe Pino Lo perdió todo ¿Llegaron al medio de ustedes con la TNT? Ah, ¿ya TNT? Ah, mira, no tengo hit No No me dejan a mí, no me dejan No me dejan a la TNT Hala, verga Hala, verga Buen Hala, what Más full diamante esta vez este huevo Ya, otro, otro Mira, saca te kit de TNT Kit de TNT El objetivo es ir al medio con el kit, no vale usar puente Si, si Ah, es que tengo que comprarlo Si, tienes que comprarlo, ¿no lo tienes? Vétalo y vétalo y lo compras, y manda otra No sé si tengo... Mándalo tú, mándalo tú Si, está barato, está barato A ver... ¿Cómo se hace? Shop Ah... Kit... Normal Kit... Ah... ¿En cuál está? Eh, no, en Insane Geeks, Insane Insane Geeks... Creo que es... ¿Cuál es el Insane Geeks? ¿Cuál no veo? ¿Dónde tenete? Ah, en la siguiente página Ah, en la siguiente página No, en la siguiente página Candoner, en la... Dale a la página 2 En la flechita Ah, ahí empezamos Me gusta... 30.000 Sobrado Sí Yo tengo 6, 30.000 No sé en cómo me lo tengo tanto No, si me gusta 30.000, tengo 100 No, de verdad Sí, es que nunca jugué con esta cuenta Ahora Hay que ser... Jugamos, jugamos Yo juego unas partidas sin... sin equip Vale, vale Sí, porque se farmea rápido, creo Ya Tengo también Igual pasé mucho eh No sé En este mapa Se llama Legendario Legendario Tien mapa Tienes cosas bien pendejas acá porque yo paraba jugando En mi época de 3 videos diarios Aquí si puedo romper y píxeles darme el rango de nuevo Tres videos diarios Me acuerdo que hubo una época en la que subías Ya sin ganar, no? Si, 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 ya un punto en el que Ya me buscaba algo, una noticia De repente ya la comentaba mientras jugaba Y ya al menos si no ganaba subía eso Claro, claro, algo Contenido es contenido Pero es como chucha gana 3 partidas diarias Esto, wey, va Ah Si malisimo Ok, tengo todo, tengo todo, tengo todo Arriba Arriba hay más Uy, lo muero No tengo nadie No tengo nada En el punto Uy, en el punto Un momentito Muy bien ¡Muere muchachos! Uy, huy, 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 huy No veo nada, pucha madre Me quemaron, wey A ver, donde están los, los pibes No, creo que no ¿Dónde está Anthony? Uy, Anthony, uye, huye Tira, tira, tira como hombre Me murió, me murió Perdió todas las cosas que iba a conseguir Para mí es una victoria Porque no se llevó mis cosas Está bien, herman Tengo mucha más armadura Llegué, llegué, pero ya ¿Sabes qué necesito? Poción de curación ¿Cuándo caigo? ¿Cuándo caigo? Gente, ustedes no quieren unirse a mi grupo de twitter Se llama Los pasivos de Daric Ah, yo lo vi, yo estoy dentro de hecho Anthony viene pasivo Pedazos de ti Ok, ok Yo entro, yo entro Anthony, que sepa que te has invitado cordialmente Tienes este... ¿A los pasivos? Eh, están re-activos Tú, como ven Lo acabo de crear, también Tres mil tweets cada segundo Tres mil tweets cada segundo Y como lo arraigaron Pucha m... Le fui drop Soy drop ¿Qué pasó? No, no salí volando No sé No cargó bien Ojo Shadon, regresando a su época de... No dije nada No dije nada Si, como amigo Shadon Igual estás farmeando dinero, creo Shadon ¿Cómo? Ehm... A ver ¿Cómo farmeas? Gente, eso fue lag? Lag de la tang, ¿si o no? Es que yo en este debut tengo un chingo de ping Esto horrible de jugar esto Ah... A ver, voy a ver cuantas cosas buenas tengo Pues no creo que tenga muchas, eh ¿Qué monedas? Ah, estás farmeando puntos Este, no, te iba a decir Tú... Tú antes jugabas OBJC, ¿no? Usted que me web, veo Sí, fue OBJC Juego a parte de su OBJC Y así nada Highlights Vale, vale, vale ¿Tú estuviste en un... En un... OBJC de Dead? O sea, hace tiempo Sí, fue muchos Vale, vale Yo me acuerdo entonces Si te había visto antes de que este man ¿Por qué se habla... Otro idioma en francés? Supongo habrá sido Y digo, está aquí en la comunidad más raro Qué raro, digo El Real Traeger Qué raro Igual no me equivoqué Quién lo diría que después de eso... Con la gente no sabía jugar Hoy no, la cabía Quién lo diría que años después de eso... Me cae, me cae Seríamos no Ah, pero eso la gente no lo sabe, hombre Tengo a dos que me están cayendo Muere que un chole Está disparado, somos un gol Está loco, está loco Está loco El Complutito No, eh, no Este tiene un montón de poder Jajaja Somos malísimos ¿Qué estás pasando en el server? Estar lado Pasó ahí después Oye ¡Oye, LLEGO, LLEGO, LLEGO! Uy, que hacía No ¿Cómo no volaste? Que es lo feo No le hago un chole ¡Ya, no quiero ir! ¡Ya, no quiero ir! ¡Oh, aquí hay! ¡Good! ¡Y LLEGO, LLEGO! Este es un ataque No llego, no llego No llego ¡Skin, step! ¡Skin, step! ¡Suscríbete! ¡Antonio! ¡Antonio se vio ya! ¡Antonio se vio! ¡No tienes 10 hacks de verdad! ¡Tienes hacks! ¡No, vete! ¡No le pelees! ¡Espera que lo reportemos! ¡No mames! ¡Yo! ¡Ahí estaba! ¡Atras! ¡Ese me atras! ¡Más tarde yo también estaba huelando! ¡No le dije nada! ¡Pelea! 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 ¡Montalo! ¡No mames! ¡Ya pega! ¡No tiene nada! ¡Uy! ¡Uy! Me hizo volar por un segundo ¡Viene otro! ¡El último! ¡Ese es el hacker! ¡Ese es el hacker! ¡Alaro! 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 ¡No mames! ¡No hay hackers! ¡No! ¡Todavía hay! ¡En 2012 me acuerdo cuando habían 10 hackers y uno era normal! ¡Era el meta! ¡No hay hackers no son normales! ¡En Cubicraft era el meta! ¡Literalmente! ¡En Cubicraft por eso se ropa esa huevada! ¡Man! ¡Hackers! ¡No hay hackers! ¡Al principio es chévere porque no! Porque no, me peleaba contra hacker Pero después aburre ya Después ya, el clip era esta compartida normal sin hackers No tengo peto de adelante, no tengo peto Si, si, peto de adelante Vamo, vamo, vamo Ful veneno amigo Donde verga? Donde caigo acá? Que es esto? Se va a ser mi victima Un mal tic No, la cae A ver, vamos a poner otra vez de lado De lado Salte bien Y me retrocedió Puta madre Batea a alguien No huevon Los veo, los veo, los veo Se murieron todos Sabe que cosa? Deberíamos juntarnos Me acuerdo que Anthony Lo banearon de su otra cuenta Porque hicimos team Y a mi no, no se porque No, de verdad Fuego que por peruano Te acuerdas que me banearon de Hypixel Tu sabias Chodón que esta no era mi cuenta antes? Me creé esta cuenta Porque quería entrar a Hypixel Y me habían baneado Y ahora uso esta, la otra ya ni me acuerdo de la contraseña Vende, la vende Como reliquia humana Pero no tiene entrada Hypixel Ah no, y te publicaron Me han baneado Me cuenta como 500$ A la verga Yo de hecho, este También estaba banido de Covecran, así ya me acorde ya Te acuerdas, esas épocas Cielo acá Ok Ok, va contigo Te lo dejo Mientras es tu